Música Bienvenidos a CEPTV. Los chilenos parecen ocupar demasiado tiempo en trasladarse de la casa al trabajo y viceversa. Se dice que muchos gastan más de dos horas en estos traslados, tiempo que le restan a la familia y al descanso. Slavin Rasmilic, investigador del CEP, ha elaborado un estudio, un amplio estudio sobre este tema, que se llama De la Casa al Trabajo, Radiografía al Tiempo Perdido, sobre el cual vamos a conversar ahora. Slavin, efectivamente, si nosotros comparamos con otras ciudades, ciudades del mundo y ciudades del país, es mucho el tiempo, efectivamente, que nos demoramos en trasladarnos. A ver, en la medida en que el tiempo de viaje al trabajo es un tiempo que no es muy utilizable, necesariamente va a ser un tiempo perdido y por lo mismo vamos a tender a pensar que es mucho tiempo. O sea, si fueran cinco minutos también sería mucho tiempo, si fueran 60 también, porque es un tiempo muerto. Lo que hicimos en este estudio con Andrea Herrera fue tomar los datos de la encuesta CACEN, que por primera vez preguntó esta información desde la Casa al Trabajo, los tiempos de traslado y los modos de transporte. Y la gracia de hacerlo con la CACEN es que te permite comparar varias ciudades de Chile en un mismo momento del tiempo. Y como esto se va a preguntar, de nuevo, vamos a tener una comparación cada tres años de este indicador. Y cuando miramos los datos, resulta que en Santiago está del orden de los 50 minutos, se muestra los 40 y 60, dependiendo como promedio, en comparación con otras ciudades donde es bastante menos. Las siguientes son Valparaíso y Concepción, que tienen tiempos de traslado bastante menores. ¿Qué es bastante menores? ¿30 minutos? Del orden de 30 minutos, no pasa nada. Ahora lo interesante es que cuando uno compara con otras ciudades, demorarse entre 50 y 70 minutos al trabajo es una constante y es bastante regular para otras ciudades capitales importantes en el mundo. Y más interesante que eso es que, siendo que es terrible, pero es normal. Y lo interesante es que ese tiempo de traslado en promedio ha sido bastante constante en el tiempo. En la medida que hoy día nos trasladamos mucho más rápido, ya sea porque el transporte público es más rápido que antes o porque hay más gente que tiene auto comparado con antes, tú te puedes mover más distancias en el mismo tiempo. Y lo que aparentemente ha pasado es que el tiempo que se destina al viaje se ha mantenido más o menos constante, pero la distancia ha crecido mucho. Entonces, da la impresión de que estuviéramos acostumbrados a perder ese volumen de tiempo diario y en la medida que podamos movernos más rápido, no es que ocupemos el tiempo para otras cosas, sino que nos movemos más lejos y vivimos más lejos y accedemos a otras cosas que el suburbio entrega en términos de tamaño de las viviendas, tamaño de los terrenos, menores densidades y cosas por eso. ¿Qué influencia tienen estos tiempos de viaje en la localización urbana y en las zonas de residencia de las personas? A ver, es súper importante distinguir respecto a si las personas están donde quieren estar o donde tuvieron que estar. Cuando digo tuvieron, estoy pensando en familias que tienen menores niveles de ingresos y en particular familias que son beneficiarias de la política de vivienda. Durante años nosotros construimos desde el Estado viviendas pequeñas en comunas muy periféricas, en las zonas de expansión de las ciudades, que están muy lejos de los puestos de trabajo. Entonces acá hay una discusión respecto de la decisión de dónde vivir y dónde trabajar. Y la pregunta es si tú decides dónde trabajar dado dónde te tocó vivir o decides dónde vivir condicional a dónde trabajas. Entonces las personas con mayores niveles de ingresos eventualmente pueden tomar esta decisión. A mí me gusta trabajar en esto, por lo tanto voy a vivir relativamente cerca. Pero probablemente la mayor parte de la gente no tiene la posibilidad de decidir eso. Exactamente, tanto por ingresos más restringidos o cuando fuiste beneficiario de la política de vivienda, ahí las opciones son mucho más restringidas. Y ahí un poco tienes el problema, que a mí está fijada mi lugar de residencia y por lo tanto desde ahí yo tomo la decisión de dónde puedo trabajar o a qué tipo de salarios puedo acceder. Perfecto. Y entiendo, de acuerdo a lo que vi en el estudio, que eso también genera diferencias en el trabajo femenino y masculino y por ende afecta la participación laboral femenina. O sea, una inequidad que surge de esto, tienes una inequidad previa en términos de dónde quedas localizado en la ciudad, tiene implicancias en las posibilidades de acceder al mercado laboral o a qué beneficios del mercado laboral tú puedes acceder. En el caso de los hombres y las mujeres hay diferencias importantes. Esto pasa en todas las ciudades del mundo y en Chile también, y en particular en Santiago, pero en estricto rigor también ocurre en las otras ciudades. Es que las mujeres tienden a trabajar más cerca de la casa. O tienden a demorar menos tiempo el trabajo. Esto es particularmente cierto en las mujeres que tienen pareja y más aún cuando tienen hijos. Si tú miras a las mujeres que viven solas, que no tienen hijos, o las mujeres que viven con sus papás, con amigos, con amigas, los tiempos que demoran el trabajo son exactamente los mismos que los hombres que están en la misma condición. Es el momento de emparejarse y de tener hijos, donde inmediatamente su rango de posibilidades aparentemente se acota, porque la manera en que se distribuyen las responsabilidades de la casa no es pareja, lamentablemente. Entonces eso te condiciona a las mujeres a trabajar más cerca del lugar. Y eso tiene una implicancia adicional, y es que si tú vives alejado de las fuentes de empleo, vas a acceder a un menor rango de posibilidades laborales que si vivieras en una zona donde hay más posibilidades. Y por ende, probablemente puede haber algún efecto en términos de niveles de salario. Eso es bien interesante. El efecto que encontramos es en términos del tipo de trabajo a los cuales se accede y el salario que se obtiene. No tanto en la participación laboral. Parte de la discusión era que en ciudades segregadas la mujer participaba poco del mercado laboral porque los trabajos le quedaban muy lejos. Ahora, cuando uno mira la participación laboral femenina, la más alta es en la ciudad de Santiago, donde Santiago es la ciudad donde los viajes son más largos, donde los niveles de segregación podrían afectar más la decisión de participar en el mercado laboral. Y sin embargo, Santiago es la ciudad con mayor participación laboral en Chile, más que Concepción, más que Valparaíso, más que cualquier otra ciudad intermedia. Entonces, aparentemente los niveles de segregación y la distancia, más que decidir, ok, no voy a participar en el mercado laboral, no, efectivamente participan, pero acceden a trabajos peor remunerados y a trabajos que tienen menos posibilidades. Porque, como tú puedes viajar menos, dado que tienes pareja, hijos, y tienes que asumir pega en la casa, o sea que es una cosa más cultural, no es un hecho, pero es así, tus posibilidades se restringen. Entonces, más que decidir no participar, son los resultados de esa participación los que son peores en términos prácticos para la mujer. Que, de hecho, está aumentando la participación laboral femenina en los últimos datos que... Ha aumentado mucho y lo interesante es que lo que la ha hecho subir es la participación laboral de las mujeres en pareja. O sea, cuando hablamos del aumento en la participación laboral femenina, la mujer soltera siempre trabajó, o trabajó bastante. La que se ha incorporado al mercado laboral es la mujer en pareja. Pero, como te decía antes, esa incorporación ha estado, quizás, condicionada a trabajar en empleo relativamente cerca de la casa y, por lo mismo, si es que vivís... Claro, si tienes la suerte de vivir en zonas donde están los empleos mejor remunerados, cerca de tu casa hay muchas, muy buenas posibilidades. Si vives en una zona segregada, cerca de tu casa, las posibilidades no son tan buenas. Y como no puedes ir más lejos, porque no tienes más tiempo, tus posibilidades de salario se dan reducidas. ¿Se integran estos elementos? Por un lado, el transporte, por otro lado, la ubicación de las viviendas. ¿Funciona así el sistema o funciona bastante aisladamente? La política de vivienda ha aprendido en el tiempo, ha aprendido los errores del pasado y hace los esfuerzos dentro de una restricción presupuestaria para que las viviendas estén mejor integradas que antes. Pero eso, respondiendo a un problema, intenta que las viviendas no estén tanto en las zonas periféricas. El transporte más bien funciona como una reacción. Dado los flujos de transporte que existen, tú tratas de hacerlos más expeditos. Por lo tanto, el transporte asume como dado dónde están los trabajos, dónde están las personas y ve las maneras en que esto se puede mover más rápido. El trabajo y la responsabilidad desde las políticas de vivienda y las de desarrollo urbano es pensar las cosas a futuro para que estas soluciones de transporte no sean tan difíciles ni sean tan caras. Es decir, la solución de transporte viene a solucionar un problema. Si tú puedes evitar el problema por la vía de políticas de vivienda que incorporen estos efectos en el largo plazo o políticas de regulación urbana que busquen descentralizar un poco el empleo o que ayuden a eso, el problema de transporte se te hace más fácil. Por lo tanto, es una cosa más bien secuencial. Perfecto. Muchas gracias, Lavin. Si le interesó este estudio, puede leer el documento completo en nuestra página web. Le recuerdo el nombre. Se llama De la Casa al Trabajo, Radiografía del Tiempo Perdido. Y nos vemos en una próxima oportunidad, en una próxima entrevista en CEPTV.